Hoy chicos, os vamos a dar una mala noticia Seguramente Arta no va a volver Así que mañana borraremos el canal Esto es muy duro para mi Todo empezó así Creo que este va a ser el último vídeo en el canal de Arta Porque su familia acaba de publicar esto en TikTok La niña no sabía nada de esto Así que decidí primero contárselo a Becario Y la verdad es que tuvimos una discusión muy fuerte ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí? Becario, tío, antes de contar su anillas te lo quería contar a ti No sé cómo decírtelo, tío Sin tapujos, tenemos una edad, ¿sabes? Los padres de Arta han subido un vídeo a TikTok Que, bueno, quiero que lo veas Y, nada, decirte que Arta muerta ¿Qué dices? Una cosa es que esté desaparecido, que ya es muy grave O sea, yo no estaría haciendo bromas con este tema ¿Te crees que estoy para hacer una broma? ¿Pero cómo van a ser sus padres que suben algo si están enfadados con Arta? Que no le hablan ¿Tú te crees que sus padres van a jugar con la muerte de su hijo así? No es broma, 100%, ¿no? Vale, enséñame el TikTok, ¿qué dices? Enséñamelo ¿Qué dices? ¿Qué más problemas quieres, tío? Eso no es la cuenta... Eso ni es la cuenta oficial de Arta ni nada No, es la cuenta de Arta, tío Si fueran sus padres tienen la cuenta oficial ¿Qué haces? No, espera, no, espera Vale, vale, vale Voy a hacer como que me lo creo todo, Nacar Enséñame bien el TikTok Vale, pero que te calles un momento Me callo ¿Quieres callar un momento? Que sí me callo Se lo voy a decir a las niñas, ¿vale? Estás tonto Se lo tengo que decir, es mi obligación Escúchame una cosa A las niñas no les dices nada Que me da igual, Becario, lo que me digas Ni una... Ni una... Me da igual Tú te crees de verdad No llevas el suficiente tiempo aquí Como para decirme lo que tengo que hacer Que no tiene que ver con eso, bro Tiene que ver con la cabeza Bro, que van a perder la maldita cabeza Que no se lo... Que me da igual, Becario Que no se lo... ¿Qué haces? Que no se lo digas ¿Qué haces? Que no se lo digas Júrame, júrame Becario, vuelve a tirarme al suelo Que no se lo digas Becario, vuelve a tirarme al suelo Y te voy a destacar Lo siento mucho, pero no se lo digas, por favor Que sí Por favor Venga, vamos a hablar allí Vamos a hablar allí Que ahí no nos escucha a nadie Solo te digo que te estás metiendo Donde no te llevan Porque no tienes ni puta idea de nada de Arta Y vas aquí dos putos meses No te enteras ni de la mitad, tío A ver, es verdad Es verdad que... Ni de la mitad te enteras Bro, es verdad que sé poco de vosotros y demás Pero sí que sé lo que puedes sentir Una niña pequeña cuando... Vale, que lo de las niñas lo entiendo Vale, pues que se mueran tus padres Que se mueran tus padres Y no te lo digan Que te lo digan un mes después A mí se me caería la cara de vergüenza Bueno, pues es lo que... De decirle a las niñas Que ha muerto a alguien cuando no sabes No sabes lo que querría hacer Arta Yo lo conozco desde hace dos años Es mi mejor amigo Que igual no está muerto ¿Te queda claro o no? Que su familia lo ha puesto, tío ¿Van a jugar con eso o qué? ¿Tú de verdad te crees que sus padres Están nojados con él? Sí, sí oí Sé cómo son sus padres Tú no tienes ni puta idea Arta ha muerto Mira, Becario, yo te digo una cosa No te metas más en este tema ¿Vale? Te venía a pedir opciones Y no problemas ¿Te queda claro? Yo te quiero ayudar Solo quiero que me des opciones buenas No problemas Me estás poniendo problemas Si te digo una cosa que lo voy a hacer Tú lo que tienes que hacer Es apoyar la idea Venir detrás y ayudarme Minuto uno porque se lo merecen Porque Arta habría querido eso Vale, Anakar Alberto, nada, por favor No puedo permitir esto, chicos Las niñas Yo sé cómo se lo podrían llegar a tomar Y real que se les puede acabar la vida hoy mismo En el sentido de No querer salir de la habitación en meses Porque a Arta lo querían más que a su vida Entonces, no entiendo cómo a Anakar No le entra en la cabeza Que eso no lo puede hacer Estas cosas hay que hacerlas con tiempo Poco a poco No le puedes decir de golpe a una niña Ha muerto alguien Porque es que se vuelve loca Es que no puedo entender Como una carita ¡Aaah! Qué rabia me está dando, de verdad De todas formas Yo espero que todo salga bien Lo único que No pienso permitir Que se enteren las niñas De que Arta ha muerto Primero porque creo que está vivo Y después porque no se merecen Las niñas Recibir una noticia de esa forma Y hay muchas cosas que no me cuadran La primera y más importante Que es la única que de momento puedo decir Porque de lo demás Aún estoy atando cabos Es por qué Anakar no nos dice Qué objeto es el que se quieren O se han llevado Creo que tiene algo que ver Entonces tengo que seguir investigando Y no me lo podía creer Como Arta y el objeto habían desaparecido tan rápido Pero Anakar ¿Qué objeto es, tío? Díoslo ya Díoslo ya Que no lo puede decir No me insistáis más No es el problema principal El problema principal Ya sabéis cuál es Tengo que encontrar los objetos Pero ¿Dónde estará, tío? ¿Dónde puede estar? Encima becario es tonto Tonto becario Solo pone problemas, tío Es que ¿Dónde puede estar, tío? ¿Dónde lo puede haber escondido? Joder Joder, tío Es que mira ¿Y esto? ¿Dónde estaba? Esto estaba en la nevera Mejor lo tiene dentro de la nevera Mejor es que escondite perfecto No está ahí tampoco, tío Es que ¿Dónde puede estar, tío? ¿Dónde puede estar, tío? Que becario encima es tonto, tío Es que no ayuda nada, tío ¡No ayuda nada! Becario se va a enterar Se va a enterar becario hoy, tío Hoy vamos a acabar mal Te lo digo yo Hoy va a acabar mal la cosa La sabana tampoco está, tío Es que no sé Hay muchos sitios ¿Dónde están las niñas, tío? ¿Dónde están las niñas? Becario tiene que encargarse de cuidarlas Y no cuida a nadie, tío Creo que hace es poner problemas Qué pesados becarios, tío Quería asegurarme que las niñas estuvieran bien Yo estaba en la habitación de Nacar Yo estaba en la game No quería preocuparlas, así que... ¿Qué haces aquí, Ari? ¿No estabais con becario, tío y Martina? No ¿Qué pasa? No voy a volver Bueno, a ver Si te digo que sí, te engañarías Es una situación complicada Tranquila, que todo se va a solucionar Sea de una manera o de otra Se va a solucionar Y todo va a salir bien Pero os voy a pedir una cosa A ti y a Martina Empezando por ti Que me des el móvil, ¿vale? No Quiero que estéis unos días sin móvil Para que no veáis nada No, nada, Arca Pero es que Arca no te va a contestar, Ari No te va a contestar Y si me contesta No Yo te lo diré No No me lo diré No Vale, pues déjame el móvil Es una cosa Un trato, ¿eh? Para que se ajustó Si no contesta Te quedas el móvil, ¿vale? Si contesta Me lo dejas unos días, ¿vale? Vamos a llamarle Llámale tú Vamos a ver si la seña Ayer lo estuve llamando como 18 veces, tío Estuve toda la noche llamándole Buscando cosas, pero... Lo tiene apagado Lo que has marcado no se encuentra disponible Bueno No No te lo voy a dar Pues, vale, yo te dejo Os dejo el móvil Pero solo te pido una cosa Solo te pido una cosa Que intentéis mirar lo menos posible de Arca, ¿vale? Ni sus vídeos ni nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque es mejor que estos días Desconectéis un poco Porque bastante tenemos Y es como, yo que sé No toca ver ahora vídeos de Arca Vale, me voy a tranquilizar Que seguro que está bien Va, tranquila Que sí que estará bien, hombre No te preocupes, ¿vale? Lo primero que te pides es eso Que no mires ni sus redes sociales Ni nada, ¿vale? Gracias, Rory Voy a ver... Martina, ¿dónde está? Quiero que es la gaming ¿Qué está aquí dentro? La gaming Que hemos dicho que no entréis en ninguna habitación Alberto, grábalo todo, tío Todo Quiero que quede todo grabado Martina Gracias, aquí hemos dicho que no puedes estar Ni en la habitación de Arca Ni en esta ¿Qué haces ahí? Hay que tener cuidado Hay un montón de cosas en el suelo No estéis aquí, de verdad No estéis aquí ¿Qué haces por la plaza? Martina Te voy a pedir lo mismo que le he pedido a Daria No miréis nada de Arca estos días, ¿vale? Ni redes sociales Ni vídeos, nada ¿Vale? Porque Quiero que estéis bien Y vas a ir todo bien, ¿vale? Arca volverá, no te preocupes Ya, pero es que yo lo quiero mucho Soy su hermana y me preocupo por él Porque de una tarde a otra desaparece Y no es normal, Nacar No es normal Ya lo sabemos Pero es que ¿Qué hacemos? No, es que imagínate qué te pasa a ti No, sí, ya lo sé Pero ¿qué hacemos? Yo creo que estamos haciendo lo que mejor se puede hacer Lo único es el tonto de becario Que no le hagáis caso ni tú ni a Arca El becario es un tonto No sé, así Y yo también y todos Pero bueno, Martina Estadte tranquila No te preocupes Y lo que te he dicho, por favor Solo te pido eso No os voy a quitar ni el móvil Ni a ti ni a Ari Porque creo que no es justo que yo os quite el móvil Entonces, solo te pido eso Que no me iréis a nada de arte Nacar, ¿me puedes dejar sola? Sí, sí, no te preocupes ¿Vale? Alberto, tú quédate conmigo Alberto, cuidado con Martina Y gírala bien Y cuídala No quiero ya parar El teléfono que has marcado no se encuentra disponible ¡Qué tío! Le voy a enviar un audio Al menos No tiene foto de perfil Brad y HBO Lulú ¿Dónde estás? Por favor, ven, dinos algo Tío, ¿por qué a él? Te estaba buscando ¿Qué es lo que tenía mi hermano que yo no sabía? A ver, piensa Alberto, déjame solas que tengo que pensar Y de repente me sonó una notificación en el móvil Y mirad lo que fue Vale, me venía a esta zona de la caseta para estar más tranquilo Y bueno, harta ha subido Bueno, harta mejor dicho sus padres Han subido pues un mensaje en ruso Que no tengo ni idea de lo que es Lo voy a ir a traducir Y bueno, al final ponen unas manos así Que bueno, algo bueno no será seguro No sé, quizás sus padres saben algo más O no sé La verdad es que a mí también me sonó Así que empecé a buscar a Alberto Bueno, pues voy a preguntarle a Martina O lo voy a traducir yo mismo Por favor, si te vas ¿Me dejas a mí con Alberto? Vale ¿Qué te parece? Tranquilo, iba a hacer otra cosa Venga, vamos rapidito, ¿eh? Por favor ¿Qué? Nada, espera En serio Tengo que hablar un poco Está avisado, no estoy riéndome Vale, vale Igual me he pasado un poco Cuidado con lo que hablas Ten cuidado Bueno chicos Tengo una información Que me acaba de llegar al móvil Ha sido de los padres de Harta Ha sido un comunicado en Instagram Y aquí dice exactamente Somos la familia de Harta Y decir que no volverá Muchas gracias O sea, esto sí que es real Y hay que preocuparnos de verdad Ahora sí que hay que hablar con las niñas Pero con cautela No como no quiere hacer Nakar Este es un tema muy serio Así que yo creo que tenemos que dejar La bronca, el pique que tenemos Nakar y yo Y como somos los grandes de aquí Hacer piña y ver como lo solucionamos Nakar vino a que le traduciera el texto Ya que estaba en ruso Y cuando leí lo que ponía Se me cayó el mundo encima Martina, por favor Martina, Martina, por favor Ayúdame Ayúdame, por favor Ayúdame Martina, ayúdame Por favor, por favor, ayúdame Necesito que te ayudara Es la única persona que me puede ayudar Y es muy importante para Harta, ¿vale? Por favor, Martina Necesito que traduzcas esto Pero tradúcemelo tal cual Por favor, tradúceme esto ¿Qué pone aquí, Martina? Corre, va ¿Qué pone? Martina Somos la familia de Harta Y decir que no volverá Muchas gracias ¿Cómo que pone eso? Cuando Martina me dijo que Harta no volvía Estaba flipando Pero lo primero era calmarla a ella No, pero no te preocupes Que es un mensaje que he leído y ya está Por eso os he dicho que no leáis nada Porque por las redes se están inventando muchos bulos ¿Vale? No leáis nada ¿Ves? Pero ya está Gracias por traducirme Porque le ha puesto una persona en ruso Entonces no lo entendía Y digo, tú puedes ser la persona que habrá solución ¿Vale, Martina? No, Harta está muerto Es que no es lo que quería decir Pero hay una opción de que Harta pues no vuelva Ya lo sabemos todos Bueno, Martina Te dejo tranquila, ¿vale? Ahora ya me voy a un becario que venga contigo Y tengo que seguir haciendo cosas, ¿vale? Va, no te preocupes ¿Vale? Que todo salga bien, va Martina No llores más, va Va, no llores Tío, tengo que seguir haciendo cosas, tío Por favor, dime que no es verdad Tira, tranquila Todo va a ser bien Todo va a ser bien ¡Joder! Vaya cagada, tío Vaya cagada Hay que decirlo a ti Después, Naka vino y me dijo Que seguramente Harta no volvería Preferí contárselo yo a que se se enterara por Instagram Ali, ¿cómo estás? ¿Estamos guap? Sí Bueno, he estado hablando ahora con Martina Y pues te tengo que decir una cosa ¿Qué? Los padres de Harta han puesto un mensaje Y han dicho que no me voy a volver Quizás ellos saben algo más Pero no sé Voy a intentar llamarles y hablar con ellos No os preocupéis, ¿vale? Martina se ha puesto muy triste Pero tú no te pongas triste, ¿vale? ¿Que no me mate? Simplemente, no penséis Va a volver Anda en caso, va a volver No Yo sé que va a volver No, lo han dicho sin padre La esperanza es lo último que se pierde Pero que sus padres, a lo mejor, no saben nada ¿Y dónde lo han puesto? Instagram, por eso he dicho que no tienes que mirar nada Por eso ha puesto un emoticono de una mano ahí ¿Qué te hace? Sí, eso no es Eh, no te vengas abajo No te vengas Va Yo también estoy triste Pero si nos ponemos a llorar No vamos a ganar nada Harta no querría que estuvieses llorando Harta querría que estuvieses bien No Sí, querría que estuvieses bien Yo lo sé Quiero harta Yo lo sé Quiero harta Yo también, pero que no podemos hacernos nada más ¿Y entonces qué quieres que haga? Que me pueda contenta No, contenta no Pero tú te crees que le gustaría harta que estuviésemos así No Pues ya está, él nos quiere ver felices No, porque no nos puede ver Porque no está Sí, tú hazme caso que él nos va a ver No Y él va a venir, va a volver Tú no te preocupes Yo sé que va a volver Tengo la esperanza No Por mucho que hayan puesto sus padres A lo mejor vuelve De verdad No Alberto, ven Y aquí me cabreo un montonazo Joder, tío ¿Qué hago yo ahora, tío? ¿Qué hago, Alberto? ¿Qué hago, tío? ¿Y ahora qué hago yo, tío? El objeto, tío Me dije harta No traigas el objeto a casa, tío Que nos va a pasar algo Ya tuvimos un aviso el año pasado, tío Corta, Alberto, tío Corta ya Corta ya, tío Te voy a poner a buscar como un loco Te voy a poner a buscar como un loco Lo voy a encontrar Te lo digo yo Y bueno Este ha sido el último vídeo de este canal Así que, bueno Aquí nos despedimos Diríamos que esperamos que os haya gustado Pero no es un vídeo para disfrutar Sino para informar Lo que a harta le hubiese gustado realmente Es llegar a 10 millones de suscriptores en YouTube O sea, no por nada Era su sueño Y pues si podemos ayudarle Aunque no está aquí A al menos cumplirlo nosotros Y que de verdad se pueda llegar Pues sería genial que... Y si al final está bien Pues al menos que... No sé A ver Que lo veo Y bueno Estamos también en nuestros canales Informando pues de lo que pasa Pero bueno Para que tengáis más sitios Donde poder informaros y tal Y bueno Queremos que este vídeo llegue al máximo de gente Ya que es el último vídeo de su canal Sí chicos Máxima difusión, por favor No por nosotros No por lo máximo Sino por lo que está pasando Simplemente con un like Que dejen un like Con que suscriban YouTube automáticamente recomienda el vídeo Un comentario de un corazón Simplemente comentéis un corazón Y por favor Poner en redes sociales Y en YouTube Mensajes de apoyo Porque están siendo un día súper duro Bueno y ahora quiero que cada uno Diga unas palabras para Arta Vale Ya que es su último Arta te quiero mucho Si ves esto que sepas que eres el mejor padre del mundo Que siempre me has apoyado Que siempre me apoyarás Que te quiero mucho Que eres el mejor Y espero que estés orgullosa de mí Porque yo de ti lo estoy Arta esto está siendo mucho más duro de lo que pensaba Nos conocemos realmente desde hace poco Pero has llegado a ser una persona muy especial para mí Me has abierto las puertas de tu casa De tu familia Y te lo agradezco como nadie Aquí me he sentido parte de vosotros Y no te preocupes Porque entre una cariño Bro Escúchame Mírame No escúchame Tenemos que cuidar de ellas Por Arta Por Arta Vamos a cuidarlas No les va a faltar de nada Te lo juro Lo que más quieras Bueno Arta No sé si algún día Escucharás esto tío Pero yo lo quiero dejar aquí Decirte que en este tiempo Pues me has demostrado Que eres la mejor persona de conocido Y nada Que te deseo Allá donde estés lo mejor Y que sabes que Que no estemos ahora Persona o físicamente Sabes que sigue estando aquí Así que Me necesitas Arta era una persona Súper especial para mí Era la persona Que más me ha cuidado Que me ha enseñado Y me ha marcado mucho Siempre me ha hecho reír En los malos momentos Y me ha ayudado En todo lo que Hacía falta Y hacía feliz a la gente Y me duele muchísimo Que no esté aquí Porque no era el mejor momento Y no nos pudimos despedir Y si le ha pasado algo Me voy Y ahora Vamos a dejaros Con los mejores momentos de Arta Muchas gracias Música ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!